y hola muy buenas a todos amigas amigas de youtube que estamos en un nuevo vídeo que no me podéis para ganar este nuevo vídeo que no me podéis tratar de este grandioso juego llamado con el cual vamos a estar jugando una partida de igualada duelo por equipo al cual vamos a estar jugando una partidita vamos a ver qué tal nos sale esta partidita y había un sniper matamos al sniper y el cual estamos jugando en emulador por lo que ya vieron pero vamos a ver si nos sacamos una buena partida matamos uno matamos otro llevamos 3 kills ya nosotros solos estamos jugando en gráficas medias no consigo gente dónde estará la gente aquí creo que ya ponemos bien los audífonos aquí a disculpe si se laggea mucho pero no sé no sé por qué se laggea tanto lanzamos UAV hay gente aquí viene la gente aquí está bien nos matamos uno al otro no lo matamos pero ya sabemos que no son puros bots que estamos jugando contra bots y la partida va a ser un poco complicada matamos uno matamos dos no hacemos doble kills matamos dos no lo he visto no no viene gente por este lado así pararon de atrás aquí está aquí ahora vamos para acá mira dónde estaba agachado no lo había visto bien montadela sacamos el perrito sacamos el perrito no hacemos una baja no hacemos una baja no pensé que había uno ahí pero no hicimos una bajita vamos a hacer otra bajita lo hacemos doble kill sacamos sacamos jugo a uve si sacamos jugo a uve la torreta la ponemos aquí dónde 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 aquí aquí que sale aquí que sale bastante gente ama si nos hacemos una buena racha con con la torreta no creo tenemos el golias el cual lo vamos a poner acá la manasa aquí vamos a sacar golias espera que caiga el golias espera que caiga el golias listo activamos el golias se escucha el roc el rocarrón del rocarrón del se me lengua la traba pero ahora vamos a ver si conseguimos gente aquí me ha dicho que se nos llamo en bp eh por qué te fuiste eh se va a salir por acá la gente está por acá nooo por qué nooo por qué este está cagado se escondió mucho lool por qué se me escapa asistencia que sea nada el golias no me sirvió para nada se me escapa mucho eh terminó la partida eh ganamos victoria primera partida victoria eh nos lanzaremos segunda victoria vamos a ver si conseguimos una segunda partida eh vamos a quitar todas estas cosas que no me importa lo que diga hecho y bueno si no más nada que decirles o sea les va a decir eh síganme en mis redes sociales si les gusta el el gamelpay también compartan compartanlo y suscribanse y denle like y denle abajo su comentario eh constructivo o lo que ustedes quieran no sé si quieren títulos conmigo o títulos no me importa pero dejen su comentario y compartan vamos a iniciar la segunda partida vamos a decir consigue rápido y si no consigue rápido detendremos el video o sea la grabación el gamelplay y hasta que encuentre para hasta los 10 y si no consigue los 10 pues paramos el gamelplay entonces yo voy a hacer un corte aquí y ya regresamos y bueno amigos ya volvemos después del corte que para ustedes fue un solo segundo pero para mi fue casi un minuto que estaba buscando partida no conseguía debe ser por la hora pero no consiguió partida en stardom de nuevo duelo por equipo no muestre la clase vamos a estar jugando con una kilo se me ha olvidado mostrar la clase pero vamos a jugar con la kilo la clase es esta si la quiere copiar y tal pero cuando termine el gamelplay se le enseñare mejor la clase entonces vamos a ver que si nos sacamos una buena partida aquí dios quiera no no y ahora esta gente viene por aquí oye la clase es esta lasamos la primer kill de nosotros no seis no dos kills porque mate el cul mate con la granada y yo creo que lo bueno sería quedarnos aquí Porque aquí yo sé que Por aquí va a venir gente Pero Si aquí viene, aquí viene, aquí viene gente Está por aquí, está por aquí No, está aquí No, me mato Pero es injusto O sea, yo salgo disparando O sea, estoy disparando LOL, de nuevo Y ahora sí Ahora sí, es mentira Es verga, no es 3 Vamos a ver si nos lanzamos a estas partidas Casi, casi le damos a ese A veces se metió aquí Tantos acá, aquí hay uno LOL, pero ¿por qué? O sea, WTF, no entiendo Somos esa kill fácil Vamos a intentar remontar esta partida Que no creo Estoy bien, estoy siendo bien malo Asistencia ¿Qué se van, Simmi? Verga Esta clase de taquilo está mejor A punto más rápido ¿Dónde? ¿Dónde? Lola Me agarró Si se remonta Si se remonta Sé que aquí hay uno Allá hay uno Aquí no hay nadie Lo hemos hecho desde lejos Vamos por acá Lanzamos nuestro perro Eh, lo mató ¿Quién me quedó? Es que no Asistencia, no importa No, si este no me ha visto Injusto, vale Vamos al segundo Qué importa, qué importa Ahí viene el perro Oh, ya No, qué bastardo Esta gente juega Bueno, pero más juega Que va de primero en mi lugar Alguien O sea, mi equipo Lo matamos Lo matamos a otro LOL LOL Pensé que lo había matado Pero no Eh Vamos a solo Tres kills Del primero De nuestro equipo Bueno Y no sale nadie En 44-41 Vamos Este lo mató No consigo gente La gente ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? 47-45 Es que mato a uno Y me sale el otro De one No, no entiendo Bueno, pero así es mejor Para decir las partidas Sabemos que estamos Jugando en emulador Y no son fáciles Asistencia Y bueno Ganamos esta partida Espero les haya gustado Espero les den like Espero se suscriban Pero Compartan Espero comenten Y espero les haya gustado Estas dos partidas No quede MVP Pero ganamos las dos partidas Y bueno Sin más nada que decir Dios los bendiga a todos Sigan mis redes sociales Estamaremos haciendo directos en Twitch Aquí arriba Dejare Mi último video Que es un gameplay de Valorant El cual ya lo he explicado En todos los videos Lo seguiré explicando Que no me quedare con solo un juego Sino que subiré Diferentes juegos A mi canal de YouTube Y espero sea muy apoyado Y sin más nada que decir Les haré aquí la clase Por si la quieren copiar Por si la quieren copiar Está en italiano Pero ustedes más o menos Saben como es la broma Bueno Cambiaré el idioma Pero si la quieres copiar Copiala Ya Para que juegues Dios me lo bendiga a todos Esto ha sido todo por hoy Los espero en un próximo video Cambiar el play O tutorial No Tutorial No Cambiar el play O blog Nadie sabe Y Adiós